Hola, ¿qué tal? Ya habla James, aquí en Acción 97.9. Hoy comenzando, señores, casas y casos con Pati Pérez, economista con maestría en finanzas. Oye, su número telefónico desde ya, 407-927-4731. 407-927-4731. Nuevo año 2021. No tiene que pagar más renta. Aquí está la solución con Pati Pérez. Casas y casos. Hola, Pati. Saludos, mi público, mi gente linda. Gracias por estar aquí. Gracias por darme la bienvenida y les doy gracias a ustedes por escucharme aquí de nuevo en su casa. Ya me conocen, Pati Pérez, su realtor. Pati, pregunta que te hago. ¿Cuánto tiempo tienes comprando y vendiendo casas para que la gente tenga un conocimiento? Ya comenzando hoy, programa nuevo, estación nueva. Sí, estoy feliz de estar aquí. Gracias, Santi, por acompañarme en este, mi primer programa, en esta grandiosa emisora. Gracias a usted por estar escuchándome. Si no sabía quién soy, soy Pati Pérez, real estate, aquí en Orlando. Ya muchas familias me conocen. Han sido muchos años y ya llevo más de 18 años comprando y vendiendo propiedades en la Florida Central y en toda la Florida. Realmente, si usted está buscando casa, si está buscando refinanciar, si está buscando vender, este es el programa para usted. Este es un programa diseñado exclusivamente para mi gente, para mis familias, para decirles cómo es que se hace, cómo es que se trabaja en este complejo mundo del real estate. Yo sé que hay muchos programas allá afuera, yo sé que hay muchísimos videos, pero todos son a manera de confusión. Le están diciendo a usted algo que realmente no es. Compre sin dinero, no necesita crédito, las propiedades están ahí facilitas, mire que no le va a doler la cabeza. Así no es, mi gente. Esto es un proceso complejo. Es un proceso donde tiene que ver con leyes, leyes, con contratos, de saber si usted es casado o es divorciado, de saber si tiene un child support. Mire, el banco le va a investigar todo y es importante que usted se eduque. Diga la verdad. Diga la verdad. No se guarde nada. Al final todo sale a la luz. Esta es Patti Pérez, 407-927-4731. Gracias a usted que me está viendo a través de mi programa de YouTube, Casas y Casos con Patti Pérez. Más de 150 programas están ahí en YouTube, Casas y Casos con Patti Pérez, donde les estoy desglosando muchísimos temas. Esta soy yo, su Realtor, su Realtor de confianza. Nadie más le va a decir la verdad como yo se la traigo aquí. En este es su programa. Cada jueves a las 3 y media es una cita que tenemos usted y yo en donde va a aprender de Real Estate, en donde no va a tener que llamar a nadie. Pero yo le voy a contar cómo es que se trabaja en este negocio. Patti, pregunta que te hago. ¿También vendes negocios? Sí, vendo negocios en la Florida Central. Si usted está buscando una propiedad, se la tengo. Si está buscando un negocio, también. Pero antes de buscar un negocio, vamos a hablar usted y yo cuál es la ventaja comparativa que tiene para estar allá afuera en su negocio. No es solamente comprar un negocio ya. Existe manera de financiación. Tiene que tener su propio dinero. Pero hay muchas cosas que están alrededor de la compra y venta de negocios, Santi. Entonces esto no es, vamos a comprar un negocio ya. Sobre todo si ya que tocas este tema, ¿sabes qué? No me puedes preguntar nada porque voy a desarrollar el tema completo. Resulta que si vas a comprar un negocio, eso no es llegué y ya. Mire, normalmente usted va a comprar un negocio, pero no necesariamente está involucrado en real estate. Un ejemplo, usted va a comprar una peluquería. Eso no significa que usted, vamos a poner un número, le van a vender la peluquería en 100 mil dólares. Pero eso no significa que esté comprando el local donde está ubicada la peluquería. Entonces vamos a hablar de finanzas. Patti Pérez es finanzas. Soy economista. Tengo una maestría en finanzas. Lo único que he hecho en mi vida es hacer números. Así que siempre van a verme con una calculadora en la mano diciéndoles qué es lo que pasa, cuánto dinero necesita. Esto no es que vamos a comprar una casa y no tengo sino 500 dólares, Patti, porque así no funciona. Y mucho menos que vamos a comprar un negocio y vamos a mirar a ver si el banco me financia completamente. Así no es. Yo les voy a traer aquí cuáles son los requisitos, cuáles son las leyes, qué es lo que demanda un banco para poder que usted pueda comprar su propiedad o comprar un negocio. O sea, Patti, son muchas cosas. O sea, Patti, todo fríamente calculado, como tiene que ser. Todo fríamente calculado. Por eso les estoy trayendo experiencia, conocimiento. Son años, son muchos años he trabajado en radio porque ha sido una manera para poder llegar hasta usted. Y ahorita en las redes sociales, pues siempre van a ver a Patti allá afuera hablando de real estate porque quiero mis familias, Santi, porque me importan las familias. Sobre todo porque yo he visto, señor y señora que me está escuchando, que una casa no es solamente la paz que le representa tener algo propio. Y que al final de sus años usted pueda decir, trabajé por algo. Usted ya vio sus hijos crecer, usted ya se dio cuenta que se tiene un niño pequeño, se invierte en su educación. Hasta nietos tiene. Hasta nietos va a alcanzar. ¿Y qué deja usted? Una propiedad raíz es su retiro, mi gente. Yo no les voy a enfocar aquí que la propiedad raíz es lo que ustedes le van a dejar a sus hijos para toda la vida. Lo quiero hacer es para que lo use para usted. Es su inversión, es su retiro. Al final usted va a tener un dinero allí guardado para usted que lo ha ahorrado únicamente con pagar a tiempo su cuota, su mortgage. Y con ese retiro usted va a pagar, Dios no lo quiere, una enfermedad, los viajes, aquel sueño que usted no tuvo, cómo realizarlo porque no tenía el dinero. Patti Pérez, Surrealtor, 407-927-4731. O sea que en un futuro uno puede cantar, yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Y llena de margaritas. Pero eso no es lo más importante, Santi. Lo más importante es ya está paga. Porque es que no solamente vamos a hablar de comprar una casa. Vamos a hablar de comprar la casa y de qué manera la vamos a pagar. Después de que se compra una casa, mi gente, Dios mío, vienen muchísimas otras compañías que quieren que usted siga endeudándose. Y así no es. Necesitamos es pagar nuestra casa lo antes posible. Si es posible, en los 15 años o en los próximos 20 años. No se me van a quedar tampoco toda la vida. Y después de que ya compramos nuestra casa primaria y que nadie la puede tocar porque está protegida por el gobierno a través del Homestead, que también se los voy a desglosar más adelante en qué consisten todos los programas que de aquí al próximo, todo este año 21 vamos a estar desarrollando todos los jueves a las 3 y media. Esta es su cita con Pati Pérez hablando de Real Estate. Después de usted comprar su casa, donde usted se va a sentir dueño y señor de esas cuatro paredes y la va a ver paga algún día, vamos a hacer el siguiente paso. ¿Cuál es la casa de inversión? Hay muchas personas en este momento pagando renta. ¿Y qué nivel de renta, Santi? Rentas hasta de 2,000 dólares. No vote, mi gente, la plata en pagar una renta. Y si ya está cansado de pagar una renta, vamos por ese siguiente paso que es comprar nuestra casa primaria. No pague más para otro, ¿ok? Recuerde, señores, Pati Pérez es credibilidad y experiencia. 407-927-4731. 407-927-4731. Pati, ¿qué es lo próximo que tenemos aquí en Acción 97.9? Casas y Casos con Pati Pérez. Bueno, lo que les traigo es poder. Lo que les traigo es conocimiento. Vamos a saber cuál es el proceso. Todo lo que involucra comprar una propiedad. No es solamente salir y mirar propiedades. Tenemos que luchar allá afuera con un mercado bien complejo. Con un mercado que solamente nos ofrece es pelea absoluta. Porque no es fácil salir y encontrar nuestra propiedad. No es fácil la propiedad que usted está buscando. Que tenga doble garaje, que tenga tres habitaciones. Pati, necesito cuatro habitaciones. Y una casa para la suegra también. Hombre, así es. Tenemos que tener esa casa. Claro. Especialmente ahora que acabamos de pasar por las festividades más grandes. Que nos dimos cuenta que necesitamos ese cuarto adicional para poder albergar a esa visita que siempre va a llegar a la Florida. A nuestra casa. Gracias por verme. Gracias por sintonizar Casas y Casos con Pati Pérez. Casas, porque solo hablamos de propiedades. Y casos, porque solamente les voy a traer aquí todo lo que me ocurre permanentemente. Lo que le ocurre a las familias. Bienvenido. Y de vuelta aquí en Casas y Casos con Pati Pérez en Acción 97.9. Jueves a las 3 y 30 de la tarde. Pati Pérez le resuelve todas sus inquietudes de real estate. Desacomprar, desea vender. Pati Pérez siempre le responde sus preguntas, sus dudas. Envíe un mensaje de texto al 407. Pati, el número. 407-927-4731. Pati, mencióname las redes sociales importantes. Ay, Santi, todo se mueve ahora a través de las redes sociales. Bendito sea Dios que aparecieron estas redes sociales. Porque yo vengo haciendo real estate desde antes de que apareciera siquiera los GPS. Usted se puede imaginar yo vendiendo casas aquí enredada en Deltona y en Kissimmee, en Winter Garden y en Winter Springs y en Apopka. Y no tenía el GPS. O sea, Pati Pérez tiene el GPS mental. Conoce la Florida de la A a la Z. Me encanta, Santi, cuando me llaman las familias de Nueva York, de Massachusetts, de Boston, de Texas, y me dicen, Pati, voy para la Florida, ¿dónde me recomiendas vivir? Yo sé dónde le recomiendo vivir. Yo sé dónde están los mejores colegios. Yo sé dónde están las universidades. Las mejores. Yo sé dónde están los desarrolladores. Yo sé dónde está el futuro de Orlando. Si he crecido con Orlando, yo sé dónde lo puedo ubicar. Dónde usted quiera comprar la casa, voy a estar a su lado. Pero si usted me pide una opinión, yo le voy a decir, bueno, el crecimiento de Orlando está aquí o está allá. O qué es mejor, comprar una casa nueva, comprar una casa usada. ¿Dónde se está creciendo la ciudad? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo la ciudad? Mire, nuestro mejor vividero, la Florida. Tenemos de todo, Santi, tenemos el mar, tenemos los ríos. Sí, tenemos fuentes de trabajo y bastantes. Bienvenidos los que recién llegan a la Florida. Aquí es una chulería vivir, así que no pierda tiempo, Pati, nuevamente tu número telefónico. 407-927-4731. Entonces, crecí con las redes sociales. Ahorita me puedes encontrar en Instagram. Puedes encontrarme en Facebook como P.Pérez Realtor. Así me lo vas a encontrar. Anótelo, anótelo, de nuevo, Pati. Instagram y Facebook como P.Pérez Realtor. P de Patricia, Pérez el apellido y Realtor. P.Pérez Realtor. Instagram y Facebook, trayéndole información. Allí no les voy a colocar nada que no sea información de Real Estate. No me van a ver envuelta en polémicas. O no me van a ver por allí envuelta en una toalla en la mitad de una playa. Porque mi objetivo es venderle su casa, venderle su sueño, decirle que es momento de comprar o que no es momento de vender. Hay familias que me llaman y me dicen, Pati, quiero vender. Y cuando hacemos los números, no les conviene. Entonces, ¿necesita una persona con credibilidad, con conocimiento, seria? Aquí estoy yo, Pati Pérez, 407-927-4731. No he vendido una casa ni dos, mi gente. Más de 1,500 transacciones. Sí, durante todos estos años, comprando, vendiendo lotes, casas, apartamentos, villas, de todo su negocio. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, el equipo de trabajo con el que estoy, con el que he podido funcionar. Son diferentes bancos con los cuales vamos a poder trabajar y vamos a poder llevar su transacción a un mejor término. Esto no es fácil, Santi, es una lotería. Tú no sabes, tú no sabes a quién creerle. Tú simplemente ves videos ahí en las redes sociales, que es de lo que estamos hablando ahora, pero tú no sabes si es verdad o es mentira. Hay montones de personas que salen y dicen, mire, este es momento de comprar una propiedad barata, remodelarla y venderla. Pero, ¿qué experiencia tiene usted? Pero, ¿cuánto dinero tiene usted? ¿Esto realmente le conviene? ¿Verdaderamente existe? Usted me puede llamar y me dice, Pati, quiero una propiedad de foreclosure. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas propiedades? ¿Quién cree usted que compra esas propiedades en corte o en foreclosure? Son propiedades en efectivo. No existen bancos que le vayan a dar a usted ni $100,000 ni $200,000 para comprar una propiedad así. Ya entramos en esa línea. ¿Qué pide el banco para empezar un proceso de compra? Bueno, lo más importante es que usted diga la verdad, como dijiste anteriormente. El banco se va a dar cuenta quién es usted, mi gente. No empiecen a ocultar la información. Usted necesita hacer sus taxes. Estamos en enero. Mire, qué importante hacer unos taxes. No es hacer los taxes. Y ya. Es hacer como debe ser sus taxes. Si usted es un trabajador independiente, tenga cuidado con las cifras que está colocando ahí en sus taxes. Si usted se va a quedar con una ganancia mínima, pues el banco no le va a poder dar su préstamo. Usted, si está recibiendo tips, está recibiendo propinas y son en efectivo, colóquelas en sus taxes. Esa es su manera de demostrarle al banco que usted recibe un dinero, pero no le puede decir al banco, ah, es que se me olvidó colocarlo o es que me hicieron más los taxes porque se va a quedar mi gente todo el año sin poder comprar su casa por no hacer sus taxes correctamente. No busque ahorro en sus taxes. Busque hacerlo con un profesional que verdaderamente tenga trayectoria haciendo taxes y que le presente bien ante el IRS sus números. Si no, no le van a aprobar el préstamo. Ahora, ¿qué otra cosa pide el banco? Que usted sea un trabajador estable. Recuerde que es la única manera que el banco va a certificar de que usted sí tiene con qué pagar lo que está comprando. Entonces, ¿cuánto lleva en ese trabajo? ¿Un año? ¿Dos años? Puede que usted lleve un mes en ese trabajo, pero resulta que usted tiene una experiencia de 20 años. No hay problema. Pero no me vayan a decir que usted era un trabajador independiente que ahora le dio por tener un trabajo fijo o que usted tenía un trabajo fijo por los pasados 10 años y que ahora le dio por hacer Uber. No es malo que usted lo haga. Es malo. Es que haya cambiado porque rompe la trayectoria. Y al romper esa trayectoria, pues el banco, póngase en posición del banco. Y entonces a esta persona, si le va mal en este nuevo negocio que acaba de emprender, ¿cómo me va a pagar la casa? Mi gente, el banco no se quiere quedar con su casa. Créamelo. El banco tiene una posición diferente. Ellos reciben su ingreso de otra manera, no quedándose con las propiedades nuestras. Así que al banco lo que le interesa es darle su préstamo y que usted finalmente y algún día termine de pagarlo bien. Y que tenga estabilidad, lo importante. Eso es importante. ¿Qué otra cosa mire el banco, Santi? Cuéntame. Su crédito. Su crédito habla de usted. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿A quién le debe? ¿Ha pagado correctamente? Hay personas que no pueden comprar una propiedad porque pelearon con una cuenta de teléfono de 200 dólares. Hace cinco años. Y ahorita esos 200, pues ya van en mil o dos mil dólares. Entonces la pelea es más grande. Miren, no pierden la oportunidad de comprar su casa por algo así. Por favor. 407-927-4731. Luche por su casa. Es su patrimonio. Dígame usted qué otro negocio le permite en tres años ganarse un nivel de valorización de 80 o de 100 mil dólares o más. Su casa. Usted compra ahora en 200 y resulta que en cinco años puede decir, oh, mi casa vale 280 mil. Claro, esa valorización se la dio el mercado a usted. ¿Qué negocio se lo va a dar? Únicamente manteniendo su casa en buenas condiciones. De eso vamos a hablar en todos estos programas jueves a las tres y media. Yo los voy a esperar aquí. Y si no alcanzan a escucharlo por radio directamente, entra a YouTube Casas y Casos con Patti Pérez. Todos los programas quedan grabados allí y los vas a poder volver a escuchar desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad del carro. Patti Pérez, 407-927-4731. Patti, ya en la parte final, ¿qué podemos ofrecerle a la gente en este 2021 en el nuevo programa que tiene Patti Pérez aquí en Acción 97.9? Mi gente, eso no es nuevo para mí. Ya me han escuchado antes en las diferentes estaciones de radio aquí en la Florida Central. Porque es mi interés que usted conozca más de Real Estate. Yo no les voy a hablar de nada más. No es un programa polémico, no vamos a pelear con nadie. Vamos a hablar de compra y venta de propiedades. Los espero aquí todos los jueves a las tres y media. Hablando de inversiones, hablando de inspecciones, de las compañías de título, de los títulos. ¿Qué es un título? ¿Necesito un abogado o no necesito un abogado? Como me preguntan las personas que vienen del norte. Patti, o como me pasó, les voy a contar un caso en tres segundos. Nos estábamos listos para cerrar al final del año. ¡Listos! Los espero en la compañía de título el jueves a las nueve de la mañana, por decir algo. Y resulta que la esposa del señor que tenía que firmar se me fue. Se me fue para México de vacaciones y no pudimos firmar hasta que empezara el nuevo año. Un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Recuerden, los espero el próximo jueves a las tres y media aquí en su estación. Acción 97.9 FM. Gracias.